Esta es la red actual de estaciones sismológicas de banda ancha, prácticamente todas ellas son de seis canales, incluyendo un sensor de velocidad de banda muy ancha y un acelerómetro. Como se verá, la complejidad aquí ya no es tan solo la de instalar, sino de mantener en operación completa todas y cada una de las estaciones, no tan solo las que le interesan al CTBTO, que en su momento, bueno, dada la red que teníamos en ese momento, estas son las estaciones que se les propusieron, en su momento no teníamos tanta capacidad de estaciones y estas son las que se le propusieron al CTBTO y ellos escogieron. Estas de continente son las estaciones auxiliares. Se le llaman auxiliares porque no necesariamente están transmitiendo los datos en tiempo real, sino por requerimientos de ellos, aunque sabemos que ya se están transmitiendo los datos en forma continua. Para nosotros han sido fundamentales, obviamente, para lo que es localización y cálculo de magnitud. En su momento fueron muy buenas y siguen siéndolo, pero aquí lo difícil y complejo es mantener en operación continua estas estaciones, dado que no hay aportación de recursos para el mantenimiento y operación de estas estaciones. Solamente ellos apoyan para lo que es la autenticación y el medio de comunicación hacia Viena. Entonces, estas tres estaciones son auxiliares y esta es la estación primaria hidroacústica de Isla Socorro, donde obviamente su complejidad aquí, tanto de acceso, ya que está limitado y restringido por tres agencias federales, lo que es Secretaría de Gobernación, CONAM, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y la más estricta de todos, Secretaría de Marina, que actualmente el conflicto que tenemos es de que no está permitiendo por periodos de algunos meses el acceder o visitar la estación sismológica y eso es algo que, bueno, estamos proponiendo que se debe de modificar, ya que si no, en caso extremo de que se lleguen a dañar las tres estaciones, no estaremos en capacidad de cumplir con uno de los compromisos que tenemos, que es transmitir los datos prácticamente en tiempo real de esa estación con un 98, poco más del 98% de efectividad. Esta es una de las estaciones auxiliares, una de las primeras, la PAS, se le hicieron adecuaciones en cuanto formó parte del CTBTO, se le añadió un cuarto adicional, ellos normalmente utilizan un medio de comunicación, digamos, es una red privada más restringida, dado que transmiten datos autenticados, esto es firmados digitalmente para, dentro de lo posible, evitar que estemos mandándole falsos datos que no corresponden realmente a lo que sucede con el sitio. Esta es la parte de uno de los cuartos donde está toda la parte eléctrica, un regulador ferroresonante, lo que es un rectificador, su batería, esta es una de las partes primordiales, el digitalizador de 24 bits y todo lo demás, digamos, este es un detector de tormentas, un relevador de carga, simplemente son equipos adicionales para protección de la instrumentación. Este es el corazón de la estación sismológica, son dos sensores, aquí no se observa, está protegido con esta caja, pero la sensibilidad del sensor que está aquí dentro es tal que podemos detectar cualquier sismo en cualquier parte del mundo que sea mayor a 6.5 sin filtrar, si filtráramos la información podríamos detectarlo más fácilmente. El otro es un acelerómetro como complemento, simplemente para que en caso de que el evento sísmico sea muy fuerte, tengamos la capacidad de tener datos sísmicos fiables que no estén sobrepasando el rango de operación del instrumento. Y finalmente en este cuarto se añadieron los equipos propios del CTBTO, lo que es una computadora, está adentro, para lo que es la recepción de los datos y transmisión en tiempo real, así como la firma digital. También están los UPS, tanto del medio de comunicación satelital como de la computadora propia que ellos utilizan y el modem satelital, que bueno no se aprecia muy bien, pero ahí está, con un ruteador. Esta otra es otra estación, esta está en Colonia Cuauhtémoc, municipio de Matías Romero, también es una de las, no es de las primeras, esta fue, empezó en operación posteriormente, sin embargo ha sido bastante complejo su operación, dado que hemos tenido un poco de vandalismo ahí. Aquí nuevamente toda la instrumentación propia del CTBTO, esta es la computadora, es una computadora Linux, tipo industrial, esta se encarga de recibir los datos que transmite este equipo que es el digitalizador y a su vez los paquetiza, los firma y los envía directamente a Viena. Este es el módulo de baterías, su UPS, una refacción, este es un ruteador y aquí están los equipos de comunicación, tanto el modem como otro ruteador, que es el que está a operación. De este lado otra vez lo mismo, aquí está el regulador ferroresonante, la parte de rectificación, su batería y el digitalizador. En el caso de esta estación tenemos una estación de GPS diferencial, intentamos hacer que nuestras estaciones sean integrales y se pueda medir tanto de formación como cualquier tipo de evento sísmico. En el otro cuarto está lo que es el sensor, este es un sensor Strike Eisen, modelo STS2, suizo. Este es el que tiene la capacidad de sentir, digamos así, cualquier movimiento, vibración del suelo y este es el acelerómetro como complemento. Le colocamos una caja normalmente de protección para evitar disturbios o distorsiones tanto térmicas como electromagnéticas sobre la instrumentación, sobre el sensor en sí y de esa manera hemos mejorado sustancialmente la capacidad de registrar sismos muy lejanos. Finalmente la estación es la de Tepiche, en donde, bueno, se modificó a como era originalmente, ya que era muy pequeña. Este tiene otro cuarto y uno nuevo que se acaba de añadir, en donde esperamos que finalmente este año o para el próximo principio se concrete la actualización de la instrumentación por medio de el servicio geológico de Estados Unidos. Los sensores sísmicos no son de superficie, en este caso tenemos un sensor de pozo, es un gural, está instalado aproximadamente a unos 30 metros de profundidad y tenemos un Geotech KS36000i. Este sensor se instaló desde 1997, es un sensor de banda ancha, las propiedades que tienen los sensores de pozo, es que nos salimos completamente de todo lo que es el ruido antropomórfico, evitamos el ruido generado por el viento sobre los árboles, motores que pudieran, hay una carretera que está como 80 metros, en fin, tenemos mayor estabilidad térmica y mayor estabilidad del sensor para poder detectar telesismos. El plato característico que decía el compañero de Sivnor, en donde desafortunadamente esta estación ha sido vandalizada ya en dos ocasiones, gente bastante enferma que nada más ha cortado cables, porque no se han robado básicamente nada, pero es impresionante. Estos son los instrumentos, esta es una de las estaciones y siempre lo ha sido de las de mayor capacidad, dado la instrumentación de sensores de pozo que se tienen, demasiadas diría yo protecciones eléctricas, pero si han funcionado, desafortunadamente como también nos llegaron a robar todo el sistema de tierra física, así no hay manera de protegernos contra descargas eléctricas y llegamos a tener graves problemas eléctricos ahí de daños físicos. En el otro cuarto, bueno, tenemos parte de lo que es la instrumentación del CTBTO, este es un cuantera bastante viejito, es una tecnología prácticamente de hace 20 años, nada más que este es de 12 canales, funciona correctamente, prácticamente funciona bien, pero por eso es que estamos presionando ya para que se logre la actualización de toda la instrumentación. Bueno, aquí viene la complejidad de haber instalado y haber seleccionado un sitio como Isla Socorro. Esta es la trayectoria principal de los últimos sismos que han ocurrido, digamos los últimos 20 años en México, del lado del Pacífico. Nuestra estación sismológica está prácticamente por aquí, en uno de los bordes, más o menos. Entonces, esto le añade un poco de mayor problemática para lograr visitar el sitio durante esta época que actualmente todavía está vigente de huracanes. No es fácil, en ocasiones hemos tenido que ir y en ocasiones no hemos logrado visitar el sitio de Playa Norte, dado que ahí sí se requiere el apoyo de la Secretaría de Marina para llegar a visitar los sitios. Estos son los tres sitios, un sitio al norte de la isla, se llama obviamente Playa Norte, es una de las dos únicas playas existentes en la isla. Las dimensiones de la isla es aproximadamente 16 por 11 kilómetros, en el archipiélago Revillagigedo, a 640 kilómetros de la costa. Pertenece al estado de Colima, sin embargo, la CONAM, que es quien controla, ellos están en Los Cabos, que es uno de los que deben de dar una autorización, sino imposible de visitar. Obviamente para visitar este sitio es una trayectoria desde aquí, que es donde está el muelle de la Secretaría de la Naval. El sector naval de Isla Socorro se encuentra en esta parte. Aquí en el sur es la más cercana, le llamamos el barquito, el barquito porque originalmente por aquí encayó un barco y ahí se quedó despedazando, entonces fue bautizada como el barquito ese sitio. La estación del radar, sobra decirlo porque este es un aeropuerto que lo han hecho crecer mucho, tiene gran capacidad como para recibir aviones Hércules con todo y su carga, aunque obviamente este aeropuerto está bastante restringido y necesitamos autorizaciones de la Marina. La estación del radar se encontraba aproximadamente por aquí. Y finalmente, la que ya hablé, esto nos ha permitido el monitorear a este volcán activo, el Everman, además de tener toda la cobertura completa para lograr localizar con precisión cualquier evento sísmico que ocurra en toda la costa del Océano Pacífico de México. Esta es la estación de Playa Norte, hemos incluido una gran capacidad de paneles solares, esta es una caseta donde está la fuente de alimentación, el plato parabólico que transmite directamente aquí a nuestra institución, donde tenemos una estación terrena en la azotea, y el cuarto de donde está la instrumentación sísmica. Esta es la estación del radar, ahí como se podrá apreciar al fondo está lo que era la construcción del radar ya dañada, la del sur, el sector naval está por acá, los instrumentos que son parte fundamental para la alimentación, se ha modificado, se ha invertido en este tipo de casetas para cerrar el que no haya oxidación y sulfatación de nada. Los sensores sísmicos, igual a los que tenemos en continente, nada más que estas estaciones son de tres componentes. El digitalizador igual es un digitalizador de 24 bits, configurado para ciertas capacidades propias del CTBTO, sin embargo la sensibilidad es tal que podemos hacer localizaciones muy precisas y calcular. Esto es otro de los instrumentos que se tienen para ver cuando hay una apertura de la bóveda, quién anda ahí o qué es lo que está haciendo, eso nos lo requiere el CTBTO. Esto es lo que sucedió después de la instalación en el 2004, perdimos tres sensores en la estación del norte, por filtración de agua, no teníamos suficiente experiencia como para mantener estaciones así y fue digamos muy fructífero aunque muy costoso el aprendizaje. Daños que hemos tenido de la instrumentación, aquí sí no hemos requerido afortunadamente del apoyo del CTBTO, dado los conocimientos y experiencia que hemos ganado gracias también a los cursos en el CTBTO y así como las visitas con otras instituciones semejantes a la nuestra, hemos podido afortunadamente reparar prácticamente cualquier instrumento. La corrosión existente, obviamente, esto fue lo que causó la filtración, ya que habíamos quitado todo, nos dimos cuenta que no hubo una buena supervisión en la construcción, no es fácil llevar una compañía para que construya tan alejado, ni que logre los permisos adecuados ante el gobierno. Este equipo ya llegó dañado propiamente de nacimiento desde que se instaló, venía con una soldadura en frío que costó mucho trabajo encontrarla, pero finalmente lo logramos. La parte de alimentación, como lo estamos utilizando, termomagnéticos para batería, control de carga y paneles solares. Este fue muy chistoso porque me tocó allá, fue el terremoto de Japón estando en la isla, me levantaron muy temprano los marinos, tenía un alertamiento de tsunami y querían saber qué es lo que había pasado, como si yo pudiera recibir estos datos ahí, que no teníamos esa capacidad de ello, los recibieron aquí en la ciudad. Y aquí está, esta componente es la norte de la estación de Playa Norte. El evento sísmico se registró aproximadamente, lo recibimos casi a las 6 de la mañana, hora local de la Ciudad de México, y la marejada por el tsunami se empezó a recibir prácticamente a las 14 horas. Esta estación ha sido fundamental también para lo que es el alertamiento de tsunamis, en la cual toda la información sísmica que estamos generando, se la estamos pasando a la Secretaría de Marina para que ellos hagan, obviamente que es la institución encargada del sistema de alertamiento de tsunamis en México. Hay equipos que usamos, que ya están muriendo, y compañeros también que me han ayudado también, que han participado en este trabajo. Plagas, alacranes, ya sabemos, viudas negras café, que nunca había conocido, y esto fue impresionante en la instalación. Después de la tormenta tropical que hubo en mayo, casi al final, una nube de langostas nos visitó en la Estación del Este, y sencillamente no dejaban trabajar. Un rescate de unas tortuguitas, visitas de ellas mismas, es hermoso, eso a mí me fascina realmente, es una isla que disfruto mucho, sin embargo los marinos se encargan de hacerla bastante pesada. He tenido el privilegio de ver nacimientos de tortugas, me encanta la pesca, entonces ya la he podido practicar, y disfrutar con compañeros, él es del CTBTO todavía, mantenimientos que se tienen que realizar, bueno, en cada visita, es bastante difícil todo esto, se ve fácil, pero ya llegando al sitio estamos hablando de que el barco de la marina sale el día primero y 16, 40 horas después llega a la isla, lo primero es presentarse con el comandante, hablar de la logística, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y todos los días estar dialogando con ellos para que estén enterados. El barco regresa, obviamente sale en 16 de Manzanillo, y el regreso aproximadamente es hasta, digamos que si usamos el barco a barco, son 23 días para lograr darle un mantenimiento adecuado a cada uno de los sitios de la isla. Es bastante complejo, tenemos actualmente el problema de las importaciones, dado que la universidad no puede realizar importaciones libres de impuestos, sin pagar los aranceles correspondientes, con todo y que sean dentro del proyecto del CTBTO, cosa que tenemos que arreglar. Bueno, yo espero haberles dicho un poco de lo que se trata, de lo que es la operación y mantenimiento, es muy compleja con respecto a estas estaciones, pero da gusto visitar sitios así donde no hay turismo comercial.